este domingo 10 de julio pues bueno la luna ya pasa sagitario un domingo con luna sagitariana nos invita a ir a un viaje un viaje relámpago de picnic hacer una excursión hacer un deporte extremo eso lo podemos hacer este domingo en la mañana o en la tarde como ustedes quieran pero aventurarse a nuevas conquistas nuevos territorios y este domingo también el sol en cáncer está haciendo sextil a urano en el signo de tauro sol haciendo sextil a urano nos está indicando que pues bueno es un domingo comenzamos un domingo perdón comenzamos un lunes con la luna en virgo haciendo sextil a urano yo les decía limpieza restauración reestructuración de sus espacios entonces como lo comenzamos lo terminamos este fin de semana porque este aspecto astrológico es casi parecido muy parecido al sextil de la luna a urano el sol en este caso está haciendo sextil a urano este fin de semana este este domingo entonces también el domingo podemos hacer limpieza profunda de nuestra casa de nuestro de nuestra cocina principalmente yo les recomendaría que este sábado este domingo hagan una reestructuración una limpieza profunda solamente de la cocina porque cáncer representa el estómago los alimentos la cocina donde se preparan entonces hacer una reestructuración de tu cocina ok y pues bueno familia astrológica así tenemos esta semana espero que la aprovechen de lo mejor si te parece interesante este vídeo dale like a este vídeo suscríbete a mi canal dale la campanita de notificaciones comparte este vídeo en tus redes sociales hacer estas cosas no te cuesta nada y realmente me ayudas bastante a que esta familia astrológica siga creciendo y podamos beneficiarnos de esta maravillosa herramienta que es la astrología suscríbanse al canal sobre todo esto porque hay personas que solamente vienen ven el vídeo se salen entran ven varios vídeos se salen entonces hay que suscribirse al canal para que vayamos creciendo y nos tenemos una maravillosa herramienta astrológica y pues familia astrológica acuérdense las ofertas ya estamos pues a la mitad de las ofertas para los signos cardinales cáncer libra capricornio y aries 40% de descuento en tu lectura de tránsitos y retorno solar es importante organizar los próximos o los últimos seis meses del año y los próximos seis meses del siguiente año como a través de una lectura de tránsitos y retorno solar sobre tu carta natal este tipo de lecturas son muy específicas muy prácticas y sobre todo profundas porque son totalmente personalizadas para tu carta natal ok así es que aprovechen la oportunidad y para los signos mutables para pisis virgo sagitario y géminis tenemos el 30% de descuento en tu lectura de carta natal cármica y psicológica para poder profundizar más en el conocimiento de ti mismo para saber en dónde estás parado hacia dónde vas para conocer más tu pasado tu karma tu propósito de encarnación pues hasta este tipo de lectura que son bastante prácticas y muy interesantes acuérdate familia astrológica que tengo en este mes que tenemos al sol en cáncer la terapia astrológica del niño interno para que para sanar a tu niño interior para trabajar con tu luna natal saber conocer tus emociones saber conocer tus actores generacionales saber entender lo que viene a trabajar tu niño interno cómo conectar con ese niño interno pues para eso es este tipo de lectura no lectura más bien terapia trabajar en terapia tanto con tu niño interno como con tu luna natal en tenemos sesiones las sesiones no duran tanto máximo cuatro sesiones y realmente vamos a avanzar bastante en el conocimiento de tu luna natal si adquieres el paquete de las cuatro sesiones pues te lo dejo a un súper descuento así es que aprovechen la oportunidad en este mes para trabajar con su luna natal y su niño interno con este tipo de terapia que tengan excelente semana familia astrológica que lo pasen de lo mejor acuérdense para cualquier duda comentario para saber cómo adquirir mis servicios pues me pueden contactar tanto por whatsapp o correo electrónico son las únicas dos vías con las cuales yo les contesto personalmente ok que tengan excelente semana nos vemos hasta la siguiente